del Perú. Señores congresistas, siendo las 17 horas con 4 minutos del día 24 de abril del año 2023, se va a pasar lista para computar el quórum reglamentario. Sírvanse, señores congresistas, a responder presente al llamado de sus apellidos que realizará el secretario técnico. Proceda al secretario técnico. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores congresistas. ¿Congresista García Correa? Presente. Gracias, muy amable. ¿Congresista Luque Ibarra? Presente. Muy amable, señora congresista. ¿Congresista Bazán Calderón? Congresista Cruz María Zeta Chunga. Presente. Muy amable. Gracias. Gracias. Congresista Cixia Vázquez. Miguel Cixia, presente, señor secretario. Muy amable, congresista Cixia. Con el quórum reglamentario de cuatro miembros. Si me usted, hoy inicia la sesión, señor presidente. Muchas gracias, secretario técnico. Bueno, con el quórum reglamentario se da inicio a la décima sexta sesión ordinaria de la Comisión Multipartidaria Investigadora de la Atención de los Niños y las Familias Afectadas con el Exceso de Plomo, Arsénico, Mercurio y demás metales tóxicos en la sangre en las zonas mineras de Pasco y del Perú. Como ya es práctica en el uso de la plataforma, sírvanse los congresistas solicitar sus peticiones de palabra por el chat interno y sigan manteniendo en silencio sus micrófonos hasta el momento en que la presidencia les otorgue el uso de la palabra. Aprobación de actas. Se pone en observación el acta de la Comisión Multipartidaria Investigadora de la Atención de los Niños y las Familias Afectadas con el Exceso de Plomo, Arsénico, Mercurio y demás metales tóxicos en la sangre en las zonas mineras de Pasco y del Perú. De la aprobación del acta de la décimo quinta sesión ordinaria del 8 de marzo de 2023. Si no hay observación al acta por algún señor congresista, se dan por aprobadas. Bueno, se da por aprobada. Despacho. ¿Se hace de conocimiento de los señores congresistas que se les ha enviado el cuadro de documento recibido? Sí, congresista Bazán. ¿Congresista Bazán? Sí, señor presidente. Por favor, consígneme asistencia. Gracias. Muchas gracias, congresista. Si algún congresista desea obtener copia de los documentos ahí consignados, lo pueden solicitar formalmente a la Secretaría Técnica de la Comisión. Sección informes. Señores congresistas, si tienen algo que informar, pueden hacerlo en este momento. Si nadie tiene que informar, pasamos al siguiente. Sección pedidos. Señores congresistas, si tuvieran algún pedido que formular, pueden hacerlo en este momento. No habiendo más solicitudes de pedidos, continuamos con la orden del día. Orden del día. Presentación del ministro de Energía y Minas y viceministro de Hidrocarburos. Señores congresistas, conforme a la agenda de la presente sesión ordinaria y con la finalidad de que se sirvan exponer sobre el tema objeto de la invitación, para el día de hoy han sido invitados el señor ministro de Energía y Minas, Oscar Electo Vera Gargurevich, y al señor viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Antar Enrique Bicetti Solari. El día de hoy hemos recibido un oficio de parte del ministro de Energía y Minas. Por favor, señor secretario técnico, dé lectura. Gracias, señor presidente. Lima, 25 de abril del 2023. Oficio número 280-2023-MINIM. Slash DM. Señor congresista, Idelson Manuel García Correa, presidente de la Comisión Multipartidaria Investigadora de la Atención de los Niños y las Familias Afectadas con el exceso de plomo, arsénico, mercurio y demás metales tóxicos en la sangre en las zonas mineras de Pasco y del Perú, Congreso de la República. Presente. Asunto. Invitación a Mesa de Trabajo Multisectorial. Referencia al oficio número 532-2022-2026-SMIANFAPSDMTZMPP-CR. Registro número 3487-533-2022-2026-SMIANFAPSDMTZMPP-CR con registro número 3487-812. De mi consideración, es grato dirigirme a usted en atención a los documentos de la referencia, mediante los cuales cursa invitación a participar de la 16ª sesión ordinaria con la finalidad de informar respecto del avance en la reglamentación de la Ley 31189 programado para el miércoles 26 de abril a las 5 p.m. en la Sala Gustavo Momellón. Al respecto, lamento comunicar que, debido a compromisos asumidos con antelación, no será posible la participación del sector en la mencionada sesión. Cabe precisar que, en el marco de las articulaciones de la Comisión de Coordinación Vice-Ministerial, entre paréntesis, CCB, presidida por la Secretaría de Coordinación de la PSM, el proyecto de decreto supremo que reglamenta la Ley 31189, Ley para fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas propuesto por el Ministerio de Salud, a la fecha cuenta con la conformidad técnica de este sector, debiendo a la Secretaría de Coordinación de la PSM dar mayores alcances respecto al trámite del proyecto normativo. Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. Atentamente, Óscar Electo Vera Gargurevich, Ministro de Energía y Minas. Muchas gracias, Secretario Técnico. Señores congresistas, después de haber leído el oficio enviado por el Ministro de Energía y Minas, Óscar Electo Vera Gargurevich, donde comunica que por compromisos asumidos no es posible que participe en la sesión, manifestando también que conforme al objeto de la sesión, el proyecto de reglamento cuenta con conformidad técnica de su sector. Quiero ceder el uso de la palabra a los integrantes de esta comisión a efectos que puedan pronunciarse con respecto al asunto. Antes de conceder el uso de la palabra a los señores congresistas, la Presidencia quiere sustentar lo siguiente. La Ley 31189 fue publicada el día 4 de mayo del 2021, otorgándose un plazo máximo de 90 días calendarios para ser reglamentada. Hoy, estando a pocos días de cumplir dos años, aún no ha sido reglamentada. Para cumplir con los objetivos trazados y el encargado otorgado por el Pleno del Congreso para esta comisión y para las demás de 10 millones de habitantes expuestos a metales pesados a nivel nacional, es muy importante la publicación de la reglamentación de la Ley 31189. Para ello, esta comisión ha realizado varias acciones que han permitido contribuir al desarrollo de la reglamentación. Por ejemplo, el 15 de junio de 2022, se realizó una mesa de trabajo con sectores involucrados para realizar aportes al proyecto de reglamento publicado en la página oficial del MINSA, siendo remitidos a la misma para su estudio y posterior incorporación. Asimismo, se realizó una mesa de trabajo el día 24 de marzo de los corrientes a efectos que el ente rector encargado de la elaboración de reglamento del Ministerio de Salud informe sobre la situación en la que se encontraba este proyecto de reglamento, indicando una serie de observaciones por los sectores involucrados, siendo el sector con mayor observaciones el de energía y minas. Asimismo, el día 31 de marzo, se realizó una mesa de trabajo multisectorial denominada Reglamentación de la Ley 31189, con la finalidad que cada uno de los sectores informen sobre el estado de las observaciones realizadas al proyecto de reglamento, adoptando compromisos para realizar un trabajo en conjunto con el MINSA, como ente rector, contando con la participación de los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, pero lamentablemente, y conforme consta en el acta de la reunión firmado por todos los participantes, los funcionarios del MINEN expresaron por escrito que MINEN no se compromete a levantar las observaciones en la reunión y que se confirmaría la reunión de trabajo en conjunto en el MINSA. Situación que motivó la citación del señor Ministro de Energía y Minas con la finalidad que se sirva a comparecer ante este colegiado las observaciones constantes y frecuentes al proyecto del reglamento de la Ley 31189. Pero ahora, conforme a lo leído por el secretario técnico, después del largo trabajo realizado por esta comisión, se confirma, el reglamento cuenta ya con la conformidad técnica del sector de energía y minas. Señores congresistas, quiero agradecer a cada uno de ustedes por el trabajo desarrollado en bien de impulsar la publicación del reglamento de la Ley 31189 que permitirá seguir cumpliendo los objetivos de esta comisión esperando que en los próximos días se haga realidad y sea publicado en el diario oficial El Peruano. Sin más que decirles, ofrezco el uso de la palabra a los señores congresistas que quieran intervenir. Presidente, una consulta. Adelante, congresista. Sí, gracias, presidente. Presidente, le agradezco mucho por el informe. Entonces, entiendo que el reglamento ya se publica la otra semana, presidente. ¿Esa es la confirmación? Exactamente, congresista. Esa es la... De acuerdo al documento leído por el secretario técnico, ya no tenemos ninguna observación por parte del Ministerio de Energía y Minas. Ah, ya. Entonces, presidente, ¿será posible que internamente se me pase el borrador que se haya remitido quizás a la comisión? Por favor, lo voy a solicitar. Si pudieran... Congresista, el borrador final aún no lo tenemos, pero es posible que en esta semana nos los envíen. En cuanto lo envíen, ya le hacemos llegar a su despacho. Muchas gracias, presidente. Si otro congresista tuviera alguna pregunta que hacer, lo puede hacer en este momento. Si no hay uso de la palabra, pasamos al siguiente punto. Dispensa de aprobación del acta. Se consulta la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión a los señores congresistas. Si no hay observación por algún señor congresista, se da por aprobado. Ha sido aprobada el acta. Cierre de la sesión. Agradecidos por el tiempo dispensado al trabajo de la comisión y habiéndose agotado el tema de la agenda de la décimo sexta sesión ordinaria y siendo las 17 horas con 20 minutos, se levanta la sesión. Muchas gracias, estimados congresistas. Y bueno, creo que nos han ahorrado el trabajo el Ministerio de Energía y Minas. Y bueno, eso es justo por todo el seguimiento y la presión que hemos estado haciendo como comisión. Entonces, es grato agradecer a todos los miembros de esta comisión y al equipo técnico por esta loable labor que se está haciendo en bien de la reglamentación 31.189. Muchas gracias, estimados congresistas. Gracias, presidente. Buenas gestiones. Gracias. Gracias.